Vuestro camionero está preparado para afrontar los términos causales dentro de la tierra. No se preocupen, gusten la visita. Camionero, pronto está partido. Camionero, pronto está partido. Camionero, pronto está partido. Doctorita, tranquila, mi amor. Yo soy un hombre esposado. Yo ayuno. Camionero, pronto está comunicando. Camionero, pronto está entendido. Camionero! ¡Ahhh! 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 ¡Missements! ¡Ahhh! ¡Ayúdame! ¡Missements! ¡gar Rojas! ¡Ayúdame! ¡Ahh! ¡M Bock! ¡Cuidada! ¿Estás bañado? ¿Estás bañado? ¡ahhh! Yeah, ma no ¿Ale has bañado? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!